Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom CPS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de muchos años del canal Memory Alpha Archivos Star Trek Renovado. Su misión, explorar todo el universo y llegar a donde ningún youtuber tricky ha ido jamás. Bienvenidos a la nueva etapa del universo Star Trek en Youtube. Yo soy Blahawk, el asesor, no solamente asesor, amigo, confidente del universo Star Trek. El canal que marcará la pauta de ahora en adelante. Bienvenidos a mi canal y suscríbanse, den like y compartan el contenido de nuestro canal. Hoy les ofrecemos nave de Star Trek Clase Constitución. Primera parte. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Bueno, en esta ocasión hablaremos del tipo de nave espacial Clase Constitución y que justamente forma parte de la familia de naves insignia del universo de Star Trek, más que todo de la Federación Unida de Planetas. Bueno, en esta ocasión hablaremos en el caso de la Clase Constitución en un video dividido en dos partes porque tocaremos la línea de la serie original y los Clase Constitución del universo Kelvin. Bueno, en esta primera entrega pues la Clase Constitución era una nave de la Federación Clase 1 Kelvin Crucero Pesado. Era la primera línea justamente de esos cruceros que están en el frente de todas las diferentes exploraciones principales de 5 años. y justamente éste operaría en la flota estelar en la segunda mitad del siglo XXIII. Más adelante, bueno, habrían algunas variantes repotenciadas, sobre todo los que hicieron las actualizaciones para lo que se vio en las películas de Star Trek de la saga original, sobre todo lo que son las primeras seis originales. Fueron diseñados para misiones de larga duración con un mínimo de apoyo externo y luego serían mejor conocidas por sus famosas misiones de exploración galáctica y diplomacia. Asimismo, eran capaces de operar misiones de cinco años, como les decía. Bueno, pues el propietario, como ya les decía, es la Federación Unida de Planetas. Tenía su variante contraparte en el Imperio Terrano. Obviamente, ya no tiene la sigla ISS, bueno, era la sigla ISS, entonces no falta hacer aclarar. Bueno, asimismo, estos estuvieron operando entre el 2240 hasta el 2260, la primera versión original, y luego su actualización pasaría a ser un poquito entre el 2270 hasta finales del siglo XXIII, más o menos. O sea, es con la actualización. Aproximadamente medía una longitud de 288,6 metros de largo, asimismo por ancho, por 127,1. También medía una altura de 72,6 metros. Obviamente, estas medidas tenían más o menos una diferencia respecto a la versión Kelvin, que hablaremos en la segunda parte. Asimismo, tenía una capacidad de carga de hasta de un millón de toneladas métricas brutas. Tenía 22 cubiertas y alrededor de unas 203 que equiparaban justamente la carga por la propia tripulación y que podía ser máximo hasta 430. Bueno, asimismo, pues, su velocidad de crucero era, como se dice, Warp 2. Luego, su velocidad máxima segura era Warp 6, pero con el antiguo sistema de medición de velocidades, Warp, llega en el antiguo sistema, su velocidad límite era de Warp 9. Obviamente, esto provocaba ser alcanzada con un riesgo extremo de sus propios motores. Estaba equipado con bancos de phaser, dos lanzadores de torpedos de prueba y dos lanzadores de torpedos de popa. Y asimismo, tenía para su defensa los respectivos escudos reflectores. Bueno, hay un periodo histórico de la franquicia, obviamente, en cronológica sobre esta nave. Bueno, dicen que entre el periodo de 2240 a 2260, a mediados del siglo XXIII, la flota estelar encargó al menos 12 naves estelares de clase Constitución. Cuando se mandó a hacer la construcción de estas naves estelares, se produjo en los astilleros de la Armada de San Francisco de la Tierra y en la base de tranquilidad de la Luna para el 2245. Uno de los diseñadores de esta clase fue Laura Smarvik, cuando se incluyó el diseño de controles para la ingeniería. El médico Richard Dastroff fue responsable del diseño básico de las computadoras utilizadas a bordo de esta clase. El futuro capitán de la USS Enterprise, el primer capitán, por cierto, Robert April, estuvo presente cuando se construyeron los componentes de unidad de la nave. Durante la llamada Guerra Federación Klingon, las naves de clase Constitución se mantuvieron alejadas de las líneas del frente como una unidad de último recurso. En ese momento, el USS Defiant fue accionado de patrullar el sector 006, mientras que la USS Enterprise recibió la orden de continuar su misión de cinco años bajo el mando del capitán Christopher Fyke, sucededor del mismo sucesor del capitán antes mencionado. Obviamente, a sí mismo tiempo, éste ordenaría a su propia tripulación los parámetros de la misión para lo cual significaba que sus naves generales operaban a ser amplias, dispersas, en un rango de espacio profundo, ¿no? Y que los centros de las naves hermanas de la clase eran pocos y distantes entre sí. Ya en el año 2267, sin embargo, vio una reunión de dicha clase de naves cuando hubo un gran grupo de dichas naves se acercaron a la base estelar 11 para reacondicionamiento y reparaciones. Eso quizás lo hemos visto de pronto en episodios como Corte Marcial de la serie original y lo anteriormente mencionado, podemos citar a los episodios de Discovery A pesar de ti mismo, Brother, entre otros episodios donde se veían este tipo de historias relacionadas con la nave. Al menos a bordo de una Enterprise se adoptarían nuevos y coloridos uniformes de la flota estelar antes que otras naves. Fueron vistos poco tiempo después de la guerra Federación Klingon. Tal vez esto sí ya es una referencia a la serie Discovery. A pesar de los éxitos de la clase, ejemplificando por el deseo de la clase de este tipo de naves, también significó que las naves de esta clase que operaban bajo circunstancias altamente peligrosas lo que resultó en una tasa de pérdida relativamente alta frente a lo que decía la Enterprise o naves similares y que se asignó a un combustible peligroso en el mejor de los casos. Justamente la Enterprise bajo el mando del capitán James T. Kirk los parámetros de la misión como las que se le dieron a él cuando manejaba la clase de constitución. Es un ejemplo de lo que ocurría con este tipo de misiones especiales. En el año de 1267, por ejemplo, el USS Constellation bajo el comodoro Matt Decker fue víctima de lo que se conoce como máquina del fin del mundo cuando abasteció el combustible en una misión de inspección de rutina cerca del sistema L-374 y tanto la nave como la tripulación se perdió. Eso fue el famoso episodio de la máquina del juicio final de la serie original. Asimismo, y a menos de un año después, se perdió parte de ese combustible con toda su tripulación en un encuentro fatal con un enorme ente. Más tarde, justamente en este año, la USS y la nave de ayuda, el órbita, bueno, fueron enviados a tener que sacrificar a toda su tripulación salvo el capitán. Si bien no fue dañada, la nave fue contaminada. Justamente la nave que se envió en ese momento quedó a la deriva durante cierto tiempo durante ese intento de la propia nave. Bueno, ya para el año 2268 la USS Intrépida, tripulada precisamente por un comandante Vulcano, se perdió contra su tripulación en un encuentro fatal con un enorme ser celular simple en el sistema esterar gama 7A del sector 39J visto en el episodio Síndrome de la Inmunidad. Más tarde ese año, la USS Exeterpida se infectó con dicho virus desconocido siendo un residuo de una guerra biológica que se había mantenido y se había desatado en el sistema Omega IV y que la nave estaba en órbita matando nuevamente a toda su tripulación a excepción de su capitán, Ronald Tracy. Aunque este no había sufrido daños, el barco había quedado totalmente contaminado y a la deriva por el momento. A finales del 2268, las naves espaciales Excalibur, Hought, Lejington y Pokken Time, por cierto nombre referente al famoso nave y que también inspiró la película del cine soviético con ese dicho nombre, participaron las desastrosas pruebas de la unidad multitrónica M5 que había sido expuesta bajo el control de la Enterprise. La Excalibur resultó gravemente dañada con todas las tripulaciones perdidas. La Lejington también fue brutalmente atacada por la computadora M5 cuando la unidad se volvió inestable. Más tarde ese año, la desafiante o DeFayan de clase constitución, sin confundir la otra DeFaya que ya habíamos visto, respondería a una llamada de socorro de un sector inexplorado del espacio reclamada por la Asamblea Toliana. Poco tiempo después de ingresar a la región, la tripulación de DeFayan comenzó a experimentar una distorsión espacio-tiempo sensorial y la locura se extendió rápidamente por toda la nave. El cirujano de la nave no pudo determinar qué estaba sucediendo y finalmente la locura inducida por tal fenómeno llevó a la tripulación a matarse entre sí. Tres semanas después, la flota estelar ordenaría a la USS Enterprise que montase una misión de búsqueda para localizar a la DeFayan. En la fecha estelar 5693.2, la Enterprise la ubicaría a la deriva perdida entre universos y nula de formación espacial. Como resultado del intercambio de fase posterior entre la Enterprise y las naves Toliana, se creó un agujero a través de la interfase espacial enviando a la DeFayan al famosísimo universo espejo, tal como hubiéramos visto en el episodio la red Toliana, que por cierto, dicha nave sería mencionada e hizo un cameo en el universo del siglo XXII, justamente en la serie Enterprise. Como lo explicaremos a continuación. La DeFayan surgió justamente en el universo espejo del siglo XXII, donde los Tolianos de ese universo habían creado la grieta de interfase al detonar una ojiva de tricobalto dentro del pozo de gravedad de una estrella muerta. La DeFayan fue capturada inicialmente por los Tolianos, pero luego fue asumida por el Imperio Terrano y el control de la nada finalmente pasó a Hoshisato, tal como se vio en el episodio doble de Enterprise en The Mirror and Darky y The Mirror and Darky Part II, es decir, una conexión entre el pasado y el presente, pero en el universo espejo. En el 2267, la ISS Enterprise, la contraparte de la Enterprise de ese universo espejo, era una nave espacial clase constitución de la flota estelar imperial de la Tierra, o sea, el Imperio Terrano, idéntica en configuración a la Enterprise. Principal, todo eso lo vimos justamente en el icónico episodio Espejito, Espejito. También hay que aclarar que no está claro qué le sucedió a la DeFayan luego del intento de Sato por convertirse en la Emperatriz. La nave apareció justamente con una configuración modificada en un gráfico de visualización, como se le mostraba en el episodio de la serie Discovery, a pesar de ti mismo, que tu obscuridad de una nave había confirmado que eran modificaciones hechas por el Imperio Terrano. Aunque no se dijo si la DeFayan todavía existía, independientemente del Imperio, parece haber utilizado la configuración general de la clase constitución original durante más de 100 años sin ningún cambio aparente. Bueno, claro, obviamente diferencias de siglo y de cómo terminó en el tiempo en el pasado de ese universo. A principios de la década del 2270, las naves estelares clásicos y institución se sometieron a un importante programa de recondicionamiento o actualización. Este recondicionamiento real tomó 18 meses de trabajo y esencialmente se construyó con un nuevo recipiente sobre la estructura de la nave antigua, reemplazando prácticamente a todos los sistemas principales. La USS Enterprise siguió desempeñando su papel destacado a principios de la década de 2270. La Enterprise justamente fue fundamental para defender a la federación de varias amenazas externas incluida a los Villers, la famosa amenaza de ente mecánico artificial. Después de que la sonda regresase a casa para encontrarse con su creador y justamente también el tema que involucró la venganza de Khan como se vio en las películas de la película de Motion Picture, La Ira de Khan y Búsqueda de Spock. En el 2293 un grupo de trabajo compuesto por la USS Awang Ni, la USS Eagle, la Edmund, la Endeavor y la Pocketime de clase Constitución se reunieron para ayudar al rescate del capitán James Tiberio Kirk y Leonard McCoy del cautiverio Klingon como parte de la operación de recuperación. El grupo de trabajo se había suelto después de que la USS Enterprise A, la versión repotenciada y mejorada de la serie original, ingresa hacia el espacio Klingon por su cuenta violando ciertos tratados como se vio en la película Viajadas Estrellas 6 El País Desconocido. Al menos unas pocas naves de clase Constitución permaneciendo en servicio durante el siglo XXIV, al menos al principio del mismo y al menos una se enfrentó a los Borg en la batalla de Wolf 359, bueno, es uno de los pocos registros más raros que se ha tenido de las naves clase Constitución de la época. Tal como se vería de pronto en un cameo del episodio final de la saga Lo Mejor de Ambos Mundos Parte 2, otra nave conservada en el Museo de la Flota estaba en su configuración original como se vio en el episodio de la nueva generación Reliquias. Asimismo, es vista ocasionalmente como maqueta en diferentes episodios de la franquicia de la nueva generación, o sea, todo lo que es la serie con el Capitán de Aluc Picard, la serie de Espacio Profundo 9 y Voyager, entre otros. Datos técnicos. Disposición física, la constitución o solo clase Constitución contaría con una sección del platillo que sería asimismo la sección de ingeniería la góndola de la nave diseñada en común para la mayoría de las naves de la flota estelar. Todas las naves de la clase del mismo nivel con el reacondicionamiento parecían ser idénticos a primera vista, pero una inspección más cercana revelaría diferencias menores en los detalles de ciertas naves. obviamente pues hay tres versiones diferentes del diseño original. El primer modelo utilizado en el piloto original en la jaula el episodio del piloto presentaba una cúpula del puente mucho mayor y un plato sensor y deflector y picos en los conectores Bazaar entre otras diferencias menores. La segunda configuración utilizada en el segundo piloto y en el resto de la serie debido a la reutilización de las imágenes fue similar al de la primera versión como la adición de luces de marcha marcas adicionales y un patrón de rejilla en la parte trasera de cada motor de la góndola del propio sistema de profusión. La versión utilizada para la producción de la serie regular tenía una cúpula de puente más pequeña un plato de sensor de flector más pequeño y efectos de iluminación en los colectores Bazaar a los que se les quitaron los picos de la antena la edición remasterizada de la serie original se había reemplazado por las tomas de archivo anómalas en episodios posteriores en la configuración adecuada. un nuevo modelo rediseñado de la USS Enterprise Clase de Constitución se introdujo en el episodio Will you take human hand después de considerar brevemente una desviación radical de las representaciones anteriores los diseñadores de este nuevo modelo pretendieron acercarse lo más posible a la original pero al agregar el aspecto elegante y exclusivo de la Discovery es decir todo lo que hemos visto en la serie de Discovery en la segunda temporada mientras que en la serie de Discovery la nave para el plano para lo que es básicamente el diseño interior de la nave se había utilizado un nuevo modelo para todas las representaciones actuales de esta clase dicha secuencia de apertura anteriormente del episodio de Discovery que trata de dicha aparición si la memoria sirve utilizó una toma no remasterizada de la versión de la serie de la original en lugar de la versión del piloto para los eventos de la jaula una imagen holográfica de esta versión de la Enterprise también apareció en el episodio mapas y leyendas de Star Trek Picard varios laboratorios de ciencias 14 en total estaban ubicados en el casco principal de la configuración original de la clase un salón de oficiales y un comedor se ubicarían en la superestructura de popa debajo del puente después de la reparación de la década de 1270 o sea la famosa reestructuración que se hizo para la de Motion Picture la película de Star Trek había al menos 7 turbo ascensores que daban servicio a los cascos primarios y secundarios la clase constitución tenía al menos dos salas de reuniones una de las cuales estaba ubicada en la cubierta 14 el diseño modular de la clase constitución permitió la separación de componentes en tiempos de crisis los cascos primarios y secundarios de la nave podían separarse donde el cuello de conexión se unía al platillo permitiendo que cualquiera de las secciones sirviera como bote salvavidas si la otra estaba muy dañada si una emergencia se limitaba a las góndolas del motor warp teóricamente era posible desconectar y desechadas manteniendo intacta la mayor parte de la nave cualquier separación del casco se consideraba un procedimiento peligroso y no siempre era una opción viable aunque no es una nave aerodinámica en emergencias si las naves clase constitución pudieron romper la órbita y entrar en la atmósfera superior de un planeta como de los famosos clase M y mantener el control de altitud mientras la atravesa por un periodo de tiempo limitado condicionando la capacidad de la nave justamente para poder volver a alcanzar a la velocidad de escape un modelo de la versión de la versión recondicionada de esta nave presente en una simulación holográfica de la sala del dibujo 5 de la utopía planitia de Fleet Yards tenía las góndolas guardas giradas en 90 grados e incluía escotillas adicionales a ambos lados del platillo de la nave no estaba claro obviamente si existía una nave operativa con esta configuración o si era simplemente un modelo de pantalla sistemas de profusión las clases estelares constitución habían sido equipadas con circuitos de reactores de litio y dilitio con el conjunto de impulsor warp durante su vida útil la velocidad de crucero estándar de la nave era hasta warp 6 como explicábamos anteriormente mientras que la velocidad máxima de crucero era warp 8 según el estándar de velocidad anterior warp 9 también era posible para esta clase de naves estelares aunque se desaconsejó mucho porque era una velocidad insegura la interface se modificaría dos veces para alcanzar la velocidad warp 11 al menos con el estándar ya como hemos mencionado antes la sonda anomal aumentó la eficiencia del motor de la nave en un 57% en el 2267 básicamente como les hago mencionar en el siglo 24 hubo una modificación al estándar de sistemas de medición de velocidad warp esto equivaldría a estar más o menos en las velocidades 6 7 para lo que es el siglo 24 con esta nave pero obviamente era muy peligroso porque para el periodo del siglo 23 era un límite de techo que tenían este tipo de naves por lo cual había quedado justamente en desuso el antiguo sistema de medición de velocidad warp del siglo 23 lo que permitió que la nave alcanzase en el caso del modelo anterior de este sistema de medición que esta nave llegase a warp 11 pero Kirchner persuadó a la USS nómada para revertir sus reparaciones porque la estructura de la nave no soportaría el estrés de tanto poder y eventualmente destruiría la nave la raza de los Kelmans hicieron modificaciones más extensas a la nave en el 2268 quienes pudieron producir velocidades que estaban mucho más allá del alcance de la ciencia de la federación lo que le permitió a la Enterprise mantener una velocidad segura a una velocidad de crucero warp 11 algo quizás un poco cuestionable como sucedía estos acatecimientos mientras viajaba a través del espacio del vacío intergaláctico la velocidad de formación o sea de warp máxima registrada para esta clase por sí misma fue de 14.1 en el antiguo sistema lograda por la Enterprise debido al sabotaje del sistema de transmisión de deformación de la nave si bien la nave en sí no estaba estructurada para tomar velocidad durante un periodo de tiempo la Enterprise pudo mantener esa velocidad durante casi 15 minutos la Enterprise también mantuvo la estabilidad en la deformación 22 mientras se desplazaba hacia una nave que se dirigía casi a la deformación 32 o sea decir war 32 pero obviamente ya no hace falta explicar por qué aparecen con estas medidas un poquito controvertidas después del recondicionamiento del recondicionamiento de la clase en el año 2270 la constitución se equiparía con un marra lineal controlado por dilitio conjunto de reactores de materia y antimateria y a mediados de la década de 2290 se instaló un conjunto de pulso controlado con dilitio a bordo de la Enterprise como se vio en las películas la isla de Khan y el encuentro desconocido el sistema de impulso de la clase constitución era un motor de dos puertos capaz de alcanzar velocidades a menos de un factor de deformación 0,8 se produciría una explosión de fusión equivalente a menos de 97,835 megatones si los motores de impulso estuviesen sobrecargados sistemas tácticos si bien la clase de constitución nunca fue concebida como un bug como una nave de guerra en la nave estaba lo suficientemente bien equipada y armada para hacer frente a diversas amenazas el ejercicio de la política de defensa de la federación y si fuese necesario y en un preciso o hipotético conflicto sostenido se había incorporado a estos sistemas por lo tanto llevaban un sistema de armas que le permitían defenderse incluso contra las naves de guerra dedicadas a tal objetivo de su época tal como cruceros Klingon entre otros baterías Faser a principios de la década de 1250 los cruceros prestados de la clase constitución estaban armados con un complemento de armas de energía dirigida que poseían suficiente poder para destruir medio continente en un bombardeo concentrado además estos buques llevaban a bordo cañones láser capaces de operar con energía alimentada de forma remota desde la nave de acuerdo de la cronología del sistema espacial de Star Trek en uno de los textos oficiales de la franquicia en la página 164 se explica los avanzados bancos de láser a bordo utilizados por las naves estelares clase constitución se actualizarían a bancos de Faser cuatro años después de que la Enterprise visitase el sistema estelar del planeta TALOS 4 en la jaula en el 2257 los bancos de Faser eran complemento estándar a bordo de esta clase de nave la nave en realidad constaba de un solo emisor y su fuente de alimentación aunque era una práctica común disparar a los dos bancos a la vez y referirse a él como un solo disparo los bancos de Faser montados en las naves tenían un alcance aproximadamente de 90.000 kilómetros al igual que los Faser manuales eran capaces de ajustarse para aturdir calentar o desintegrar objetivos incluso objetos o seres en el espacio con la superficie o en la superficie de un planeta el enfoque se pudo ajustar en un alcance estrecho a un ancho ajustado cuando solo estaban disponibles las lecturas del sensor de movimiento los Faser de la nave podían configurarse para una expresión de proximidad y marcar las coordenadas aproximadas del objetivo esta configuración original era una batería de varios emisores de base delanteros que estaba ubicada en la parte inferior de la ventral de la sección del patillo los bancos de fuego de este popa estaban ubicados sobre la valla de la lanzadera y en el casco secundario también había Faser de vapor estribor y en el medio de la nave basado en el diálogo del síndrome del paraíso había cuatro Faser delanteros aunque estos efectos visuales en el episodio de la serie muestran a dos Fasers disparando en cada descarga sugiriendo que una batería de ocho emisores de Faser delanteros en una descripción de la escena del borrador final del guión de los espejo de los esposos de los esposos parte 2 se decía que el Faser de popa estaba debajo de la cubierta del hangar sin embargo la ubicación del Faser de popa se muestra en la pantalla por encima de la cubierta del hangar un gráfico de la vista interior de la configuración original de la clase constitución usado en una pantalla de computadora de la nueva generación de Datalore muestra las emisiones de vapor y estribor en la superficie dorsal del casco principal. Los barcos cubren ambos flancos. Después del recondicionamiento de la década de los 1270, los barcos de la clase Constitución, o sea la nave Constitución, montaron tres barcos de faceres y dos emisores en la cara ventral y tres en las caras dorsales del platillo de la nave. Cubriendo los flancos de prueba, vapor y estribor, dos bancos de popa en un solo emisor de estas armas estaban sobre la valla del transportador y cuatro bancos en un solo emisor en el medio de la nave, estando ubicados en la superficie ventral del casco de ingeniería. La potencia del facer incrementó extrayendo energía directamente del motor warp. Este aumento en la potencia de fuego tenía un inconveniente ya que los facers se cortarían si el reactor principal estaba fuera de línea. Este problema se obstaculizó a la propia Enterprise en al menos dos ocasiones, una en el 2270 y una nuevamente en el 2285. Sistemas de torpedos de fotones. Las naves de la clase Constitución en su configuración inicial originalmente estaban montados seis tubos de torpedos delanteros en la parte inferior de la sección del platillo y un tubo montado en la popa al final del casco secundario. Este arsenal combinado era lo suficientemente poderoso como para destruir toda la superficie de un planeta. En el número de tubos de torpedos delanteros se basa en la línea de diálogo disparen todos los torpedos de fotones 2, 4 y 6 de viaje a Babel, episodio y el diálogo y la escena del otro episodio en la en el Trollus en los que se utilizaron todos los tubos y la extensión completa de torpedos de los tubos delanteros consistió en seis torpedos de fotones. En el diálogo del episodio Attax or Reformer Armageddon afirman que en el episodio dicho de ese mismo episodio la Enterprise poseía un cargamento al menos de unas pocas docenas según la Starfleet Starfly Cronery, un libro obviamente oficial de la franquicia de la página 164 en la configuración original la nave transportaba un total de 400 torpedos de fotones. La embarcación o más bien las naves posteriores al recondicionamiento tenían dos lanzadores de torpedos que disparaban hacia adelante aunque cada tubo puede disparar al menos dos torpedos antes de recargar. Basado en el gráfico del manifiesto de torpedos de Star Trek, el encuentro desconocido, la clase Constitución recondicionada estaba armada ahora con un total de 144 torpedos de fotones dispuestos en 12 pilas, cada uno de los cuales contenía 12 torpedos uno encima del otro. Escudos deflectores. La nave estelar clase Constitución tenía una poderosa rejilla de escudo de reflector en la década de 2260. La cuadrícula de este escudo se dividió en dos segmentos denominados escudo número uno, número dos, etc. A plena potencia con el reactor atado en el sistema de escudos era capaz de absorber y repeler un bombardeo de impactos de energía igual a la detonación de torpedos de 360 fotones del tipo con el que estaba equipada la Enterprise en ese momento antes de que el poder de protección se perdiese por completo. En el 2267 por ejemplo la Enterprise sobrevivió a un ataque de la zona nómada. Nómada dispararía cuatro poderosos rayos de energía, cada uno con la fuerza equivalente a 90 torpedos de fotones. El primer golpe redujo el poder de protección en un 20%. Después de ser golpeado por la misma fuerza de 270 torpedos de fotones, se perdió el poder de maniobra Warp. Los escudos perderían con el cuarto impacto. La rejilla del escudo deflector era mucho más vulnerable e intenso al intenso bombardeo estándar de fase. En el 2268 una nave exploradora del sindicato de Orión pudo provocarle un pandeo en algunos de los escudos de la Enterprise después de haber realizado solo cinco carreras de ataque a la nave. En ese séptimo intento la Enterprise perdió uno de sus cuatro escudos. Otro armamento más poderoso podría ser capaz de derribar los escudos aún más fácilmente, como el asesino de planetas por ejemplo, que podría agotar completamente el poder de protección de una nave estelar de clase constitución con solo tres disparos de un solo antiprotón. La desviación de toda la energía de mantenimiento de los escudos, excepto la emergencia, tuvo efecto adverso en reducir la energía del phaser en un 50%. Una sola detonación de una ojiva nuclear a menos de 100 metros de la distancia podía causar sobrecargas internas en la nave y filtrar radiación a través de los escudos hacia las regiones exteriores de la nave. Sin el reactor Boar para alimentar los escudos, el sistema no era muy eficaz para proteger la nave. Con todo y los mismos reactores de impulso que alimentaban los escudos, un crucero de batalla Klingon clase D7 podía agotar un crucero estelar de clase constitución para ellos que protegían el poder con un solo par de pocas pasadas de fuego del disruptor. Después del recondicionamiento de las naves en la década de 2280, las naves estelares de clase constitución necesitaban 13,5 segundos para bajar y levantar sus escudos cuando subían a bordo una lanzadera a través de su rayo tractor. Pilotar un transbordador manualmente redujo ese tiempo significativamente. Durante las alertas amarillas los campos de defensa se activarían para ofrecer básica al puente principal, tal como se vio todo esto en Definer Frontier y la Ira de Caño. Sistemas de transporte. El transporte extra vehicular hacia y desde la propia nave se lograría mediante un sistema de transporte que permitió transportar personal o equipo a grandes distancias. La plataforma de lanzamiento del transportador presentaba como se dice estructuras en forma de almohadilla que estaban enumeradas en el sentido de las agujas del reloj comenzando por el frente derecho. Se montaría una matriz generadora de campo rediseñada en la pared trasera de la cámara a bordo de la configuración del recondicionamiento de las naves estelares clase constitución. A bordo de las embarcaciones de recondicionamiento de clase constitución, el operador de transportador se encontraba a bordo de una cápsula de control cerrada que tenía un panel de aluminio transparente del piso al techo a través del cual podía verse la plataforma de transporte. El panel sirvió para proteger al operador de los efectos de las radiaciones acumulativas emitidas por la nueva maquinaria transportadora, un efecto secundario del sistema más potente. Una puerta de la pared de la sala de transportador principal estándar conducía a un área de estacionamiento donde los grupos de aterrizaje se preparaban para el transbordador. Sistemas de apoyo a la tripulación. Sistemas médicos. En las naves estelares o legionarios de la clase constitución se ubicaba una enfermería de la cubierta 6 que contaba con una sala de exámenes, una guardería, la oficina del director médico y un laboratorio médico. Al menos otro laboratorio médico adicional estaba ubicado en la parte del recipiente y se usó para las biopsias, entre otras cosas. La enfermería se consideraba el lugar más seguro para estar en la nave durante todo el combate. Muchas de las herramientas utilizadas en la enfermería a bordo de la USB-C Enterprise después de su lanzamiento fueron diseñadas por su primera oficial médica, la doctora Sala April, ya que en vida a bordo de dicha nave requería frecuentes improvisaciones. En el set de enfermería del episodio Where Not Man Has Gone Before de la serie original, experimentó cambios considerables en el rodaje del episodio durante el resto de la serie. Con el reacondicionamiento de la clase durante la década del 2270, las instalaciones médicas de la nave estelar clase constitución se actualizaron considerablemente. Nuevas tablas de microdiagnóstico fueron capaces de analizar completamente el cuerpo humano y de nivel submolecular, ofreciendo así al médico una comprensión total del estado del paciente. Otra nueva incorporación fue una unidad de éxtasis médica en la que los pacientes cuyas condiciones se consideran inmediatamente potencialmente mortales, se podían colocarse en animación suspensiva hasta que se pudiera establecer la cura o el procedimiento quirúrgico adecuado o incluso para su propio traslado en grandes distancias. Diseño de interiores El esquema de color implementado a bordo de las naves de la clase constitución fue predominantemente acentos rojos conjunto con paneles de color gris oscuro o gris claro. Estos colores se acentuaron con luz blanca suave o luces multicolores instaladas en paneles de fisi pared más tarde en el techo. En este esquema de color se mantuvo hasta el reacondicionamiento de la clase constitución a principios de la década de 2270. Después de su reacondicionamiento, el esquema de color vario cambiando un tono beige con acentos rojos en un predominante color gris y gris oscuro en la parte general hacia la década de 2280. Puente principal Como es típico de las naves de la flota estelar, el puente principal de la clase constitución se estaba ubicado en la cubierta 1 del casco principal. Se habían utilizado varios conjuntos para representar el puente de la clase constitución original tanto en Star Trek como en la nueva generación en el cual se había recreado fielmente un set parcial del episodio Relix en el que se creó un set completo para el episodio Trials on the Travel Actions. Se construiría también un set nuevo como una apariencia ligeramente alterada para las dos partes como en los episodios de In Mirror on Darkie y en The Mirror on Darkie parte 2. Estos son obviamente correspondientes a la serie de la nueva generación, Espacio Profundo 9, el famoso crossover y obviamente en Enterprise. Y comenzando en South Street Server en el cual se introdujo un conjunto completamente nuevo con un diseño actualizado, un diámetro general más grande y una combinación de pantalla táctil y controles clásicos de gominoras. La silla de mando estaba ubicada en el área empotrada en el centro de la sala, la línea directa con el espectador principal. Esta posición era equidistante de todas las consolas de control que operaban en áreas específicas de la nave. En consecuencia, el capitán puede ser actualizado inmediatamente sobre el estado de la nave o en la tripulación durante las misiones y las órdenes. Podría darse claramente con un mínimo esfuerzo. La silla estaba monitoreada sobre un pilar circular unida a un punto de repostapiés rectangular que estaba anclado directamente a la cubierta, lo que le daba un apoyo considerablemente durante un ataque. Sería rediseñado para girar sobre el soporte para que el capitán pudiera dirigirse a cualquier miembro de la tripulación del puente. Las funciones de pilotaje y navegación se llevaron a cabo en la consolea del timón, ubicada en el centro de la sala, ubicada en la frente de la silla de mando. Este panel constaba de tres secciones principales. En la izquierda había un compartimiento que se abrió automáticamente para permitir el funcionamiento del escáner de orientación. Junto a esto estaba el panel de control principal que operaba a los profesores de maniobra, motores de impulso y asimismo este dispara a armas de la nave. Directamente debajo de este panel había una fila de ocho interruptores para establecer velocidades de vuelo WART. La sección central del panel de conexión estaba equipada con una serie de luces, monitor de sensor y estaba dominada por dos características principales, el indicador de alerta y el astrogador que se utilizaba para el rumbo y el largo alcance. La estación del navegador tenía un panel de control para ingresar los datos de rumbo y el indicador de trayectoria de vuelo que le proporcionaba información sobre cualquier desviación y corrección en rumbo de curso. También tenía controles para los sistemas de armas. Se proporcionaron otras estaciones en el puente para las comunicaciones, ingeniería, control de armas, control de gravedad, control de daños, ingeniería ambiental, informática científica avanzada y de biblioteca y seguridad interna y todos los temas de ciencias. Todas las estaciones estaban normalmente atendidas en todo momento. Montado el mamparro delantero de la habitación estaba la pantalla principal. Los sensores visuales ubicados en varios puntos del casco exterior de los clases Constitución eran capaces de ampliar la imagen y permitían una variedad de ángulos de visión. Los sistemas informáticos a bordo de la nave esterar Constitución tenían una base electrónica. Actualizaciones. Solo un turbocompresor daba servicio al puente de la configuración original de la nave de la clase Constitución. A fines de la década de 2260, algunos fueron reacondicionados con un segundo elevador en la sección de prueba del puente del puerto. Después de la tan importante remodelación a principios de la década de 2270, el puente a bordo de las naves de clase Constitución continuaría utilizando dos turboascensores, pero ambos estarían ubicados detrás de la silla de mando. De acuerdo al manual técnico, la flota estelar establece que en el puente original fue girado a un puerto de 36 grados, lo que habría hecho que el eje del turboascensor se desplazase por la línea central de la sección del platillo. El manual técnico no da ninguna razón para esta compensación. Con la gravedad artificial que limita la sensación de impulso y las pantallas electrónicas en lugar de las ventanas puede que no haya razón para que la tripulación del puente mirase directamente hacia adelante. Según el diseñador de producción Matt Jeffries, la necesidad dramática requería que el turbocompensor o turboascensor se moviera en su posición de línea central planificada como se ve en el modelo de Enterprise. Esta ubicación estaba desplazada, hizo que permitiese que los personajes caminasen hacia el puente y entrasen en escenas sin ser bloqueados por actores sentados en la silla de mando. El puente de las naves estelares de la clase constitución estuvo sujeto a muchos cambios cosméticos menores y mayores durante sus muchos años de servicio. En particular, el puente principal de la USS Enterprise parece haber sufrido cambios considerables en su apariencia. A finales de la década de 2260, junto con el turboascensor, ha añadido el diseño del puente cambiaría con una configuración de estación periférica del panel plano segmentado a un diseño completamente circular que incluía pantallas de vista aérea curvadas y barandas y escalones que condicionaban con el arco de circunferencia. Al mismo tiempo, también se instalaría un sistema automático de defensa del puente que oscurecería la cúpula en el superior translúcida, que no regresaría sino hasta el puente del clase Galaxy. Esto marcaría el comienzo de los cambios importantes que se realizarían en el futuro, que se utilizarían en la subestructura actualizada y sobre todo en los sistemas que se habían permitido actualizar por completo junto con el reacondicionamiento de principios de la DACA de 2270. El puente solo sufriría algunas modificaciones menores en ese punto hasta la destrucción de la nave en el 2285. El puente de la USS Enterprise A, que había sido encargado un año después en el 2286, tenía principalmente diferencias cosméticas en el lanzamiento, pero en el 2287 se había mejorado drásticamente para reflejar los avances realizados en la tecnología del control por computadora. El módulo de puente había sido reemplazado nuevamente en el 2293. El esquema de color más claro de la Enterprise original, los puentes habían dejado espacio para una apariencia más oscura y militarista. Los controles de los que se vieron en la quinta película se vieron diseñados para reflejar un cambio hacia un estilo de estado más sólido, más al estilo de los controles de lo que se vio en la serie de la nueva generación. Sin embargo, en la sexta película los controles habían sido rediseñados a un diseño más de un pulsador de respuesta táctil. Salón de oficiales. Ubicado en la popa de la cubierta 2 a bordo de la configuración del reacondicionamiento, la nave esterar de dos clases de constitución era el salón de oficiales. Aquí cuatro enormes miradores ofrecían vista espectacular de las gondolas war de la nave y el espacio y más allá. Hacia los lados, pequeñas áreas de plantas contenían una flora de varios mundos y una pequeña piscina presentada a peces tropicales de agua dulce. Justo delante de esa sección del salón había dos áreas de privacidad. En cada área de privacidad se montó una pantalla de visualización en la pared proporcionando un recorrido exterior completo de la nave. Instalaciones recreativas. Bueno, a bordo de las naves estelares originales de la clase constitución al menos habían seis salas de recreación que incluían un ajedrez tridimensional y mesas de juego de cartas. También había una sala de recreación holográfica que fue la predecesora de la olo cubierta. También a bordo había un arboreto, una cocina, un gimnasio, una bolera, un teatro, una capilla. Asimismo, en las embarcaciones recondicionadas de la clase constitución se ampliaron nada más para las instalaciones recreativas adicionales. Una gran sala de sección de popa de la sección del patillo de la nave especial proporcionaría el personal fuera del servicio una amplia variedad de juegos recreativos y entrenamiento. En la parte delantera de la habitación había una inmensa pantalla de visualización montada en la pared. Debajo de esto había un nicho de exhibición de información. Cinco pequeñas pantallas exhibían una historia de embarca de las naves seleccionadas llamadas Enterprise. Una plataforma elevada en el centro nivel inferior presentaba una diversidad de entrenamiento electrónico. Cuartos de la tripulación. Los cuartos de la tripulación estaban ubicados en toda la sección del patillo, siguiendo la tradición de todas las naves de la flota estelar. La cubierta cinco albergaba los cuartos de los oficiales superiores. En las naves de configuración de recondicionamiento, estas camarotes eran bastante similares a las unidades VIP de la cubierta cuarto, con solo algunas diferencias. En las naves estelares de la configuración original, las habitaciones de los oficiales presentaban dos áreas, separadas en parte por un fragmento en la pared. Un área que se asignó como un área para dormir, como una cómoda cama, y otra con el área de trabajo que incluye un escritorio y una terminal de computadora. La entrada al baño se había proporcionado a través de un área del dormitorio del baño. Ambas áreas se pueden configurar según las preferencias personales. En las naves de la clase constitución, los camarotes de los oficiales superiores se componían de dos áreas que estaban separadas por una partición retráctil de aluminio transparente. La entrada de la habitación se abría a la sala de estar. Aquí se proporcionó una terminal de la computadora de la biblioteca a un escritorio y el rincón circular de la esquina de la habitación, normalmente ocupado por un comedor, podía modificarse a petición del oficial. La otra mitad del camarote era un área para dormir que tenía una cama individual grande que podía funcionar como sofá durante la relajación fuera de servicio. Una puerta transparente se conducía al área del baño. En la década de 2.290, el tamaño de las habitaciones de los oficiales simplemente se redujo a una habitación grande y dos tripulantes se alojaban en los dormitorios ceniteras. Bahía de aterrizaje e instalaciones de carga. La cubierta 17 era quizás el nivel de acceso principal del casco de ingeniería. La bahía de aterrizaje de popa proporcionó al personal de las naves pequeñas un medio para entrar o salir de la dichosa nave principal, al igual que el puerto de ataque de ambos lados de nivel. La configuración original de las clases constitución llevaba un complemento estándar de cuatro lanzaderas, algunos de los cuales eran de la clase F. O sea, me refiero a las pequeñas naves de carga especial. Esto pudo haber variado según la nave, ya que mientras la US Exeter se declaró específicamente que solo tenía cuatro, el Enterprise fue visto con un clase F y otros tres transbordadores de seis o plataformas de transporte de otro tipo, como se dio en el episodio de la serie original de Mod Passion. Asimismo, obviamente, la serie anima, ¿no? También se le vería que al mismo barco tenía, o sea, la misma nave, al menos dos lanzaderas clase F anteriormente mencionadas. Como en el episodio Galileo 7 de la serie original, por lo que su configuración de la lanzadera también podía haberse variado con el tiempo. La configuración del recondicionamiento de la nave estelar de las clases de constitución presentaba un nuevo diseño de bahía de aterrizaje. Una amplia gama de naves de la flota estelar y de la federación podía utilizar esta instalación de aterrizaje de última generación. Las alcobas de ambos lados de la bahía de aterrizaje proporcionaron el almacenamiento hasta lo que los seis workweeks estándar y asimismo proporcionaron todo el equipo de recarga y reabastecimiento de combustible necesaria. Se dispondrían de un espacio adicional para el almacenamiento de los transbordadores que no eran naves. Justo junto dentro de las puertas de la bahía de aterrizaje había una unidad generadora de un campo de fuerza que se construyó en los mamparros principales a ambos lados del área de entrada. Este campo permitiría que las naves ingresasen a la nave mientras que al mismo tiempo conservase la atmósfera y la temperatura dentro de la bahía de aterrizaje. La cubierta 18, la bahía de suspensión del transbordador de configuración de reacondicionamiento, estaba situada en el punto más ancho del casco de ingeniería. Gran parte de la cubierta consistía en un espacio abierto ya que ni en medio de la instalación de carga se pondrían para almacenar 32 módulos de vainas de carga de los nichos que recobren los lados de la prueba a favor distribuidor de la bahía. El hangar del transbordador tenía lo suficientemente el gran espacio necesario para albergar al menos 4 naves en un momento dado. Durante situaciones normales de almacenamiento, estos transbordadores estaban utilizados para que miraran hacia la popa. Esta cubierta también albergaba las instalaciones de los botes salvables de la nave. Estas naves solo eran de una sola persona, el cual se utilizaba para escapar a través de los paneles voladizos en el costado del casco secundario. Asimismo, se le proporcionaron para aquellas personas que no pudieran llegar al casco principal en caso de emergencia, exclusas de aire. Para poder precisamente armar el clase constitución, las naves poseen una serie de cámaras de aire que permitían el acceso físico a la nave. Uno estaba ubicado en la popa de la cubierta, una en la parte superior de la sección del platillo. Otro más se estaba utilizando en la sección ventral del platillo, del lado de babor, oculta en las placas deslizantes del casco. Se accedería a través de una de ellas en la zona de espera, tal como vemos en una de las escenas de Motion Picture, o sea, la película de Star Trek la primera. Cuatro casilleros de trajes espaciales alineados en una pared cada uno con un traje proporcionan suficientemente los indicados para vestir un grupo estándar de cuatro. Un pequeño armario de brazos cerrados contenía facers, comunicadores, tricolors, traductores y ropa de abrigo que se encontraban en un gabinete separado en otra pared. Un juego idéntico de puertas se ubicaría al lado del estribor. La mayoría de los planos ubicados sugieren otro puerto de acoplamiento también. El siguiente conjunto de esclusas de aire se ubicaron en los lados de babor y estribor de las vallas de torpedos. El conjunto final se ubicaría en los lados de babor y estribor del casco secundario en la línea media. Estas esclusas de aire se abrirían en la valla carga principal de la nave. También había una esclusa de aire estilo pasarela que se ubica en el borde de babor de la sección del platillo. La presencia de un pasadizo similar visible en el dique seco del evento de los tolianos en el que sostiene que la USS de Fayan sugiere que también era una característica de la clase constitución antes del reacondicionamiento. Además de eso, ubicadas en la superficie superior de la sección del platillo de la Enterprise reacondicionada, había numerosas escotillas pequeñas que se usaban para la entrada y salida durante las actividades extravehiculares, tal como lo vimos con Kirk, Spock, Decker y McCoy y la sonda ILIA cuando la usaron justamente en unas dichas escotillas para abandonar la nave cuando llegaron al núcleo de Villeur. Ingeniería principal. La ingeniería principal era desde donde se controlaba la deformación de la nave y todo el motor de la propia misma impulsión y obviamente todos los requerimientos de navegación. Todos los sistemas de empuje y potencia se controlaron principalmente desde este lugar y también desde donde se controlaba el reactor principal del cristal de litio. El soporte vital se controlaba por separado por DEX-6. Durante la remodelación del clase de constitución de la década de 2270, el diseño interior de la sección de ingeniería se mejoró drásticamente con el núcleo de deformación vertical y el área de entremezcla principal. La ingeniería principal se alojaría de las cubiertas 14-15. La cubierta 14 era el nivel más alto del casco de la ingeniería y era el marco del anclaje para los pilones de conexión dorsal y de la góndola de Udrimbre. En el extremo delantero de la cubierta estaba la sala de supervisión de la computadora de ingeniería que rodeaba el eje cortical entremezclado y se abre en la parte trasera a la valla de la computadora de ingeniería. La cubierta 15 se ha albergado la sala principal de ingeniería ubicada entre el centro de la habitación extendiéndose por muchos niveles tanto por encima como por debajo de la cubierta estando justamente el núcleo WARD. Este diseño complejo radicalmente nuevo en tecnología de mezcla proporcionaría energía operativa para el sistema de impulsión y proporcionar la suficiente energía adicional como para alimentar todos los demás sistemas a bordo de la nave. Tanto la materia como la antimateria como esta cámara estaban contenidas en una serie de frascos o botellas magnéticas que están alojadas en cápsulas de base del eje entremezclado. Bueno, así mismo podemos destacar las siguientes naves con las siguientes matrículas de la franquicia. Por ejemplo está una nave que se denominaba la NCC-1700 sin nombre. Entre otras nada está la USS Awahir con la NCC-2048, la USS Constellation de NCC-1017, la Defiant, la de Espejito Espejito, la NCC-1764, la Eagle con la matrícula NCC-956, la USS Enden con la matrícula NCC-1856, la Endeavor matriculada como 1895, la USS Enterprise que la conocemos como la NCC-1701 y su variante A obviamente, la Excalibur con la placa 1664, la Exeter 1672, la Capucha con la 1703, obviamente todas siguen con el mismo rango de NCC, obviamente, la Intrépida con la 1631, la Korolev NCC-2014, la Legington 1709 y la Potenkin, la NCC-1657. También conocemos otras referencias de otras clases de constitución sin nombre que fueron apareciendo a lo largo de la serie, otra ficticia, bueno, llamémoslo ficción dentro de la ficción que se especulaba la existencia de una nana llamada USS Voraz y otras que estaban registradas en ciertas computadoras pero que nunca llegaban a aparecer, son la 1685, la 1697, la 1708, la 1831, asimismo otras con los nombres de la USS Carolina, la que hizo famoso a James Taker antes de pasar a la Enterprise que fue la Farragut, y la USS Congo o 17010 como matrícula, la Merimac 1715, la USS Olimpia, la USS Republic que es la 1371, la Valiant y la Georgetown, asimismo en el universo digamos alterno, también conocemos la ISS Enterprise de la Unión Su Espejo y la 1701 de la línea Kelvin, bueno, asimismo justamente quería decir que esto ha sido la primera parte de nuestro video, si quieren seguir nuestras redes sociales simplemente dejen, denle clic a la descripción del video, la pestañita la despliegan y ahí van a encontrar los videos, perdón, los links a nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, entonces vamos a decirles que nuestras redes sociales nos pueden seguir justamente en Facebook, me pueden seguir como Archivos Digital Comic Universe que es la página de Facebook, tanto esta página la comparte con el videoblog, para las páginas de los otros canales es Archivos DCU, Archivos 616 para el canal de DC y Marvel, en Twitter me pueden seguir como Archivos DCU y by Archivos Vblog, en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, en Twitch como Archivos DC Universe y mis canales principales para que los conozcan, justamente los dejé al final para que ustedes puedan buscarme, ustedes me pueden encontrar en mi canal principal que es Archivos DC Universe, con ese nombre, Archivos Marvel 616 es mi secundario, obviamente mi canal videoblog Archivos Digital Comic Universe y por cierto, este que es nuestro canal secundario de Star Trek, como Memorial Archivos Star Trek y por cierto, quería decirles que el canal de Archivos Marvel también recibe una ligera mejora, pasándose a llamar Archivos Marvel 616 más Star Wars, para aquellos que también les gustan Star Wars, para la otra fanquicia vecina, en TikTok nos pueden seguir como Archivos DCU by Black Hawk, yo soy Black Hawk, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y como siempre, larga vida y prosperidad, y no se dejen asimilar de los World Transmisión, fuera, Mon Capitán. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Los fans, porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe, un universo compartido de contenido geek, recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales, Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek, y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Black Hawk, mi videoblog, y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch, para los directos, TikTok, Facebook, suscríbete, déjanos like, comentar en la K de comentarios de cada video que se publica, y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido youtuber para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye. Y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido youtuber para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye.